Lo que queda ahora es realizar el proceso operativo de migración de las bases de datos. Desde el mismo día viernes se han comenzado los trabajos de coordinación entre las nueve entidades bancarias que se han adjudicado este procedimiento de solución de la entidad intervenida y esta entidad intervenida, de manera que se pueda lograr una adecuación pertinente, de forma que el 22 de mayo sea el inicio de las actividades. Es decir, a partir de esta fecha, del 22 de mayo, los clientes que eran del ex banco fácil ahora en intervención puedan normalizar el uso de sus recursos. Y te está generando todos los mecanismos para proveer toda la liquidez necesaria en caso de que los autistas quisieran llevarse su dinero. Es decir, no haber limitaciones para que quienes quieran, digamos, acceder a la totalidad de sus recursos puedan hacerlo. Con esta situación estamos dando una salida muy ordenada de esta entidad y estamos cumpliendo con el cronograma, con lo cual se da certeza a los autistas de que van a poder recuperar sus recursos. En este trabajo coordinado que hemos desarrollado con el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia, estamos concluyendo con un proceso que ciertamente le hace mucho bien al sistema financiero, a la economía y por supuesto a quienes han sido clientes de esta entidad.